Música Me acompaña una persona que yo lo voy a decir que se presente porque se me olvidan los nombres, tengo Alzheimer a pesar de que no se me nota ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Tania Melnik ¿Tania? Melnik ¿Y el segundo apellido cuál es? Saint Marie Melnik Saint Marie ¡Chuda! Eso ya nos da como a explicar de dónde vienen los dos apellidos ¿Por qué? ¿Tu apellido? Bueno, mi primer apellido viene, podríamos decir, del sector de Rusia, de la Unión Soviética Siempre es un poquito un misterio que va cambiando porque es una zona en permanente conflicto, ¿no es cierto? De guerras, etc. Entonces es de lo que actualmente es Moldavia ¿No es cierto? Pero cuando mis bisabuelos llegaron venían de Rusia ¿En qué parte sí? Para que la gente lo ubique Rusia, Ucrania, Moldavia, está todo como por ahí pegadito En los límites entre esos países Allá a fondo, ¿no? Por eso pertenecía uno a otro Se va corriendo un poquito más allá, un poquito más acá De esa zona Entonces unos bisabuelos venían de Moldavia Otros venían de Odessa Que hoy en día es Ucrania, ¿no es cierto? Pegadito Otros de Crimea Pero todos de esa misma zona Ya Por el lado paterno Eso por el lado materno Y por el lado materno de Francia Francia, mira Sí Una inmigración Tengo apellidos importados nomás Eso, ¿sí? Yo soy más chilena que los poros ¿Dónde naciste tú? Yo nací aquí en Chile, en Santiago ¿Y qué comuna? En la comuna de Providencia Providencia, mira ¿Y estudiaste en un liceo? Estudié en un colegio, estudié en la Alianza Francesa ¿En la Alianza Francesa? Mírenla Así es Muy bien Buena educación Mis papás querían que aprendiéramos un idioma Pero que no fuera ya Así que elegieron la Alianza Francesa No tiene que ver con la familia Porque no había, la verdad, ni una conexión con la cultura francesa Como que traigo el apellido Estaban por el colegio, que era como bueno Y para que me informe bien Ese tenía ese sentido, ¿no? Eso ¿Y a qué se dio tu visita a la Señal 3 de la Victoria? Bueno, fui invitada especialmente en el contexto, ¿no es cierto? De la coyuntura que se está viviendo hoy en día en el Medio Oriente Entre Palestina e Israel Y vengo en representación de la Coordinadora por Palestina Una Coordinadora en la cual ya somos más de 50 organizaciones Donde hay partidos políticos, movimientos sociales, organizaciones sindicales Agrupaciones de distintos tipos y más de 400 personas ya también Que han adherido de forma individual Y yo a la vez adherí, por una parte de lo personal, ¿no es cierto? Pero también como parte de mi agrupación Que somos judíos sionistas contra la ocupación y el apartheid Y nos vamos más lento Más lento Porque esto es... Ya quedamos bien con el Chodeza, Crimea Entonces ahora esto... Tú estás en un movimiento pro-Palestina o Palestina Pero tú perteneces a una organización que es... ¿Judíos anti-sionistas? ¿Judíos anti-sionistas? ¿Ya? Contra la ocupación y el apartheid Contra la ocupación y el apartheid Ya Eso nos va a dar un tiempo suficiente para poder comprender ¿Ya? Para que nos puedas explicar Ok ¿Ya? Tú eres judía entonces Sí, yo tengo origen de judíos Ya, perfecto Y... Pero además eres anti-sionista Además soy anti-sionista Explícanos eso... A ver... Sí, vamos a explicar No sé cómo explicarlo en chileno eso Sí, tratemos de explicarlo Son términos a veces difíciles de entender Y justamente este tiempo Y como se ha hablado tanto, ¿no es cierto? De Palestina, de Israel Nos ha dado también mayor visibilidad Para poder ir explicando estas palabras Estos conceptos que pueden parecernos a veces Que todavía muy poquita gente conoce Porque hay que meterse en el tema de repente estudiando Entonces... Para que partamos por ahí ¿Ya? Entender, ¿no es cierto? Que el sionismo es... Un régimen político Que es el que practica El que ejerce El gobierno de Israel Hoy en día El Estado de Israel ¿No es cierto? Desde el momento en que decide establecerse como Estado Y previamente ¿No es cierto? Yo no soy ninguna experta aquí en política Yo lo voy a apuntar muy simplemente ¿No es cierto? Cuando ellos determinan Y que dicen incluso que no fueron judíos propiamente tal Los que partieron con esta idea Que son quienes determinan que los judíos Tienen que tener un lugar en el mundo Un país en el mundo para ellos ¿Ya? Y comienzan a conformar esta idea ¿No es cierto? Hasta que finalmente En el año 1947 La Organización de las Naciones Unidas Determina que este país se va a establecer En los territorios que serían la Palestina histórica Ahí te voy a hacer un punto seguido Para que tomes una pausa A ver, para que la gente lo viera a entender Antes del año 30 No existía Israel Propiamente tal Es una fabricación de la Organización de las Naciones Unidas Un pacto, un acuerdo Que llegaron Entonces es una Es una Es un estado ficticio Artificial Que se construye Desde afuera Para que siga ¿Ya? Sí Mira Es Dentro de lo que tú planteas Hay distintas versiones también de esto ¿No? Hay muchas versiones distintas Porque Por su parte ¿No es cierto? Los israelíes Sionistas Que defienden Que ellos sí deberían estar En este lugar del mundo ¿No es cierto? Se van muchos Muchos años atrás Entonces dicen No, es que Palestina Nunca estuvo ahí Estaba El Imperio Británico Que tenía colonizado ¿No es cierto? Entonces no era Palestina Es que no Antes estaba el Imperio Turco Otomano Y vamos retrocediendo Retrocediendo como 3.000 años atrás Y dicen Es que Pero para ayudarte Mira Para ayudarte En el año 47 ¿Quiénes eran los habitantes De ese territorio? Los palestinos Los palestinos Ya, listo Así es El pueblo palestino En Chile Vamos a chilenizar la conversación Ya En el año 47 Los que habitaban en ese territorio Eran palestinos Así es Así es Entonces El que 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 cosechaba El que tenía Era un palestino No había una comunidad judía Ahí Predominantemente No existía A eso me refiero Que artificial Así es Y no No solo no había una comunidad judía Sino que es súper Brutal el tema De cómo llegan Porque todo esto Se organiza En Europa Con Sionistas Que no eran judíos ¿No es cierto? Y con judíos Que van seleccionando Los judíos Que eran Podríamos decir Los más ricos Los más poderosos Y a ellos Y a ellos Nos van a llevar A este lugar especial Y no es cierto Esta tierra prometida Ya Correcto Los Rossville Y todo eso Todo eso Los magnates Más importantes De la humanidad No de ahora No más Ya Correcto Entonces Ahí había Palestinos Y Y cómo Cómo llegan Ahí Estos Porque son Los judíos Serían los inmigrantes Ahí Así es La categoría sería Se produce un proceso De inmigración ¿Cierto? Ingresan en ese lugar Y van sacando A los palestinos ¿No? Así es Llega Israel ¿No es cierto? O sea Perdón Empiezan a llegar Algunos años antes También ¿No es cierto? Pero ese año El 47 Es cuando Se hace Lo que se llama La partición De Palestina ¿No es cierto? Con la resolución 181 De las Naciones Unidas Que justamente Se hace en la fecha Del día de hoy 29 de noviembre ¿No es cierto? Por eso Hoy Este día Se conmemora El día de solidaridad Con el pueblo palestino Se establece Esa fecha ¿No es cierto? Que corresponde a eso Y principalmente Durante el 48 ¿No es cierto? Comienza la mayor Inmigración Y ya una Ocupación De Por parte de Israel De lo que se establece Como el Estado De Israel Que era un porcentaje Mínimo De la población De ese territorio Y comienzan Una ocupación Muy brutal De los territorios Expulsando Al pueblo palestino Y violentamente O sea Usurpan sus tierras Como decías tú Sus cultivos Pero Para chilenizar Más la conversación La ONU dice Este territorio Que antes Era de los palestinos Van a ser judíos Y eso es Actualmente Lo que es Israel O es menos De lo que es Israel En ese país Así es Eso va cambiando Porque claro La ONU dice Vamos a formar acá Un Estado Árabe Y un Estado Judío Todavía no hablan De Israel ¿No es cierto? Un Estado Árabe Y un Estado Judío Y se establece Este Estado Judío ¿No es cierto? Que se llama Israel Y se establece el Estado Pero resulta Que hasta el día de hoy A 75 años de eso Todavía no se establece El Estado de Palestina ¿Ya? Y entonces El pequeño Estado De Palestina ¿No es cierto? Imaginémonos Que es del tamaño Digamos que De Santiago ¿No es cierto? Viña del Mar Y Coquín ¿Ah? Pongámosle que son Como tres regiones Ya Estoy inventando ¿Ah? Entonces Todo eso Era Palestina En principio Una partición Justa había sido Como por último Mitad y mitad Aunque ya le estaban Robando los territorios ¿No es cierto? No, claro No, pero Siguiendo las instrucciones De la ONU Debióarse que A un Estado Judío ¿Cierto? Con cierta delimitación Y esa delimitación ¿Se respetó al inicio? Esa delimitación Bueno Nunca se respetó Porque el Estado De Israel Comenzó Rápidamente Un proceso De Colonización Se llama ¿No es cierto? En el fondo Ellos se establecen En territorios Que van ocupando Ilegalmente Que no son los suyos Y van avanzando Y van avanzando Y van avanzando Expulsando A los palestinos ¿Cómo? Robándole sus tierras Robándole sus cultivos Sus casas Llegaban a sus casas Y les decían Esta es mi casa ahora ¿Cómo es tu casa? Pero si es mi casa Es acá donde yo vivo No Ahora es mi casa Así que te tienes que ir ¿Pero cómo me voy a ir? Es que si no te vas te mato ¿No es cierto? Y los palestinos Tenían que empezar a irse Ya Y eso ha sido del año 48 Eso comienza Y tiene distintas fechas ¿No es cierto? En que van ocurriendo los sucesos Hasta el 48 Que es como El año que más se marca Porque comienza Este fenómeno Después Como va avanzando Esto y se va reduciendo Cada vez más El territorio de Palestina Llegan nuevos acuerdos A partir de la guerra del 67 Y se vuelven a establecer Nuevas fronteras Para Palestina Y para Israel ¿No es cierto? Y después Vuelve a achicarse Y cada vez ya los tienen más reducidos En principio se supone Que el 78% del territorio Iba a quedar para Israel Y el 22% para Palestina Imagínense Eso O sea Eso ya Era tremendamente injusto Digamos La población que había De Israel Judía Era mínima ¿Ya? Y eso comienza a avanzar A avanzar Hasta que ya están Imagínense si les decía Si fuera Santiago Viña y Coquimbo ¿No es cierto? Es como que en este minuto Lo que está así partido Además En pedacitos Digamos que Gaza podría ser Unas tres comunas De Santiago ¿No es cierto? Y les dieron otro pedazo Y les dieron otro pedazo Más grande Que ocupa Pongámosle que La mitad de Coquimbo ¿Ah? Porque además están separados No están unidos Y en ese pedazo de Coquimbo Además Lo tienen separado En muchos pedacitos Que les llaman Porque van estableciendo Lo que se llaman Los asentamientos De los colonos Y van separándolos Y los van dejando Como barrios ¿No es cierto? Barrios en donde están Donde están completamente Controlados Por los colonos Que están armados ¿No es cierto? Y por el ejército Esos son los militarizados En la cual existen Unos lugares Que se llaman Checkpoints El checkpoint Es donde están Los militares Una zona como de control Como si uno pasara Por un peaje ¿Ya? Pero un peaje Enrejado ¿No es cierto? Gigante Con los militares Con metralleta ¿No es cierto? Muy agresivo En que te interrogan Para ver a donde tú vas Por ejemplo Tengo ahora el médico Y resulta que en este barrio Donde yo estoy No hay médico No hay un centro médico Por ejemplo ¿No es cierto? Y tengo que desplazarme Tres barrios más allá Entonces voy a tener que recorrer Varios checkpoints Me puedo tardar varias horas Porque si se les antoja Me pueden esperar Tres horas de venida En un checkpoint Y no solo eso Me pueden decir Que no me dan permiso Y me tengo que devolver Y entonces ahí Cuando yo me revelo ¿No es cierto? Porque esto empieza A generar rabia Indignación Violencia Es natural Si yo me revelo Bueno Ahí empiezan ¿No es cierto? Las situaciones De mayor violencia Por parte de las fuerzas armadas Israelías Que perfectamente Bastando eso Declaran una detención Administrativa Y les llaman ¿No es cierto? Me meten preso No tengo derecho a juicio No recibo una condena Y puedo estar Veinte años en una cárcel Sin una condena ¿No es cierto? O sea Ese es el mismo De lo que sucede Un hecho acumulativo En el tiempo Esto se va acumulando Y cada vez Digamos Va explotando ¿No es cierto? Avanzar en el tiempo Y llegar a la situación actual Pero déjame Incluir un factor Entre medio De esa situación actual Como esto va avanzando ¿No es cierto? Se produce Ya estaba esta separación ¿No es cierto? De los territorios Si es Jordania Y se produce un fenómeno Que se llama Apartheid Que es lo que sucedía En Sudáfrica también Por eso se usa El mismo nombre Que guarda relación Directa con el racismo En que ¿No es cierto? Los negros Eran de otra clase ¿No es cierto? Que los blancos Tenían distintos derechos No hay igualdad De derechos Al punto De que ni siquiera Pueden estar juntos Compartir un mismo lugar ¿No es cierto? Están en sus lugares Separados Y por ejemplo Si quieres desplazarte En una carretera Para llegar a un lugar Que tienes que ir pasando Además por los checkpoints Hay una carretera Para los palestinos Y hay una carretera Para los israelíes Entonces imaginémonos Que la carretera Para los israelíes Debe ser como Las autopistas ¿No? La costanera norte ¿Ah? Despucio Entonces vamos rápido Impecable ¿No es cierto? Funciona Y la otra debe ser Como la carretera Que va por el lado De la carretera ¿No es cierto? Con hoyos Se cruzan los animales No sé Con menos seguridad Que las amas Se las van rompiendo Estos bulldozers Estas máquinas que tiran Bueno Y así con un montón de cosas ¿No? No tienen los mismos derechos Frente a la justicia Ellos son juzgados No son por las mismas Cortes de justicia Ellos son juzgados Por la justicia militar Como les decía Muchas veces Sin derecho a defensa Sin condenas Y así en un montón de cosas No solo eso Y situaciones distintas También en lo que sería La Cisjordania Que es este sector Que les decía Más grande ¿No es cierto? Que ocuparía Como la mitad de Coquimbo Gaza Que es más chiquitito Que se le llama Una cárcel A cielo abierto ¿Por qué? Porque Gaza además Está rodeada Por un muro De 8 metros de altura Del cual No puedes salir Hacia ningún lado No pueden pasar a Gaza Pero tampoco pueden Desplazarse desde Gaza Hacia el otro lado O sea los israelíes Tampoco pueden entrar a Gaza ¿Ya? Porque para ellos En Gaza prácticamente Están todos los terroristas O sea Todos los palestinos Que viven de ese lado Son calificados Como terroristas Y en Gaza Tienen mucho peores Condiciones de vida ¿No es cierto? O sea Desde el agua ¿No es cierto? Les controlan Si tienen O no tienen internet Bueno Hoy en día peor Ya nos vamos a ir A la situación de hoy ¿No es cierto? Si tienen agua Si el agua está contaminada O no está contaminada Si cuanta agua Les queremos dar Si les queremos cortar la luz No tienen derecho a cosas Por ejemplo En Gaza tú no encuentras chocolate No encuentras papitas fritas No encuentras café No tienen derecho Por llamarlo de forma como A los más mínimos placeres de la vida ¿No? De disfrutar De goce De sentirse un ser humano Ni un súper 8 Común y corriente Nada Ni un chocopal Nada 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 ¿Cómo? Lleguemos a la situación actual Igual la podemos retroceder Pero para Porque hoy en día Lo que tenemos es Netanyahu por un lado ¿Cierto? El primer ministro Israelita Y por otro lado Amás Y todo este otro grupo Al Fatah Es como bien Igual es como No es fácil explicar La situación actual Tampoco Es bien compleja Entonces Para que nos puedas Contar desde el punto de vista Como tú dices Que es una judía No sionista Y tienes a Netanyahu Que es todo lo contrario El sionismo En su máxima expresión Para que nos cuente Ya Me voy de nuevo a ese punto Ya Porque por ejemplo Explicarte que es distinto Ser no sionista Que ser anti-sionista Ya Como que hay ahí Varias categorías En ese sentido Entonces Los anti-sionistas Podríamos decir Que somos más Rechazados Por lo que serían Los judíos sionistas Los judíos sionistas ¿No es cierto? Son los que defienden Que Israel tiene el derecho A existir A existir Como está delimitado Y justifican En el fondo Que ellos Siempre van a ser Atacados Perseguidos Y por lo tanto Tienen que defenderse De ellos Y todo lo que tienen Alrededor Son bárbaros ¿Ok? Son seres humanos De segunda categoría ¿Ya? Ellos hablan de animales Por lo tanto Ven los animales Como otra categoría Por lo demás Inferior también Al ser humano Hablan de bestias Mira Hablan Con unos calificativos Espantosos Para referirse A estos Seres humanos Que no se merecen La vida Que no se merecen Su respeto Que no se merecen Derecho Etcétera Y ellos buscan Una constante Expansión Y lo que quieren Es acabar En el fondo Con el pueblo Palestino Ahora Vienen un montón De justificativos Con discursos Que usan Para decir ¿Por qué esto? Entonces algunos dicen No, esta es una guerra religiosa Entre los musulmanes Y los judíos No, señores En ese lugar Del mundo Vivían Cristianos Musulmanes Judíos Ateos En perfecta Convivencia Hasta que comienza Este proceso Que instala El sionismo ¿No es cierto? Desde hace 75 años Y bueno Previamente también De algún modo Pero para concentrarnos ahí Entonces No es un conflicto religioso No es una guerra Tampoco Porque hay un estado Que está Atentando Por llamarlo de una forma Contra un pueblo Por lo tanto Tiene mucho más poder Tiene fuerzas armadas Tiene los recursos naturales Administra el territorio ¿No es cierto? Por eso Se habla de la importancia De no caer En decir Guerra Sino que están Colonizando por una parte O sea Ocupando Todos estos territorios Para desplazar Al pueblo palestino Y están cometiendo Un genocidio Porque están Matando Exterminando Al pueblo palestino Entonces Los que nos declaramos Antisionistas ¿Qué es lo que somos? Somos los que estamos En contra De las políticas Del Estado de Israel ¿No es cierto? Que busca Todo esto que ya Planteé por una parte Y también cuestionamos La existencia Del Estado de Israel ¿No es cierto? Que tú hablabas Hace un momento De que Como una figura De un Estado ficticio ¿No es cierto? Porque es un Estado Que se crea A partir de una resolución De las Naciones Unidas ¿No es cierto? Y que determina Que se va a instalar ahí Porque habían otros lugares Del mundo Donde era posible Instalarlo Y decían instalarse Ahí ¿No es cierto? En la Palestina Histórica Ocupando estos territorios Se retira el Imperio Británico Y claro Y buscando expulsar ¿No es cierto? A otro pueblo Entonces Nuestra visión En el fondo También Es la de respetar La soberanía De los pueblos La autodeterminación De los pueblos ¿No es cierto? El valor de los derechos humanos La igualdad de justicia En fin ¿No? Entonces De intentar encontrar Una solución Que por cierto Depende en principio de ellos Nosotros podemos elucubrar ¿Cuáles podrían ser Ciertas soluciones? ¿No es cierto? Oiga Yo prefiero que hayan dos Estados Dicen algunos ¿No? Yo prefiero que haya un Estado Pero nosotros opinamos desde fuera Son ellos los que tienen que Trabajar en lo que se llama Su autodeterminación ¿No es cierto? Que son las decisiones Del propio pueblo Respecto de cómo organizarse Ellos Políticamente Desde ese lugar A Palestina No se le ha permitido Ellos decidir Sino que todo lo administra Como decía hace un rato El Estado De Israel Incluso sus recursos Entonces Aquí hay un punto Que es importante también decir En Gaza Justo frente a las costas de Gaza Existen Yacimientos de Gaza Que son de los más grandes Del mundo Y que no han sido Explotados Como Israel Decide Cómo administra Este territorio No le ha permitido A Gaza Administrar sus Bienes naturales Comunes Que le permitirían Tener un desarrollo Económico Entonces ellos viven En la permanente Pobreza Con todo lo que además Les impida ¿No es cierto? Este como bloqueo Que tienen Pero hay muchos intereses En estos yacimientos Que no solo son de Israel Sino que del mundo árabe Y de otros también ¿Ya? Está Estados Unidos Que está involucrado En estas zonas Y en fin Nos podemos ir En un tema internacional Bastante grande Pero no olvidar Que no puede Estar ese interés Económico Importante Pero es un botón Intensivo Mira Yo te voy a Decir algunas cosas Para que tú me puedas Corregir O estar de acuerdo O desacuerdo Primero El zionismo Que tú hablas Es una postura Y el zionismo De Betanyapu En la lucha derecha En su máxima expresión Sería aquí en Chile Como los republicanos Más extremistas Totalmente Más Digamos Más extremistas Hoy en día Se les está comparando A los nazis No, no Correcto De acuerdo Pero eso Lo quiero llevar A nuestro contexto Chile De Chile Entonces El zionismo Que representa Betanyapu Además En Israel Existe una población Laica Una población De posiciones De centro Inclusive de izquierda Que en esta Cuentura También ha sido A partir de Este conflicto Ha permitido Betanyapu Reprimir también A los sectores Internos Israelitas Que son más Progresistas Se me olvida En este minuto El nombre Del competidor De Betanyapu Que no es el aliado Que aparece ahora Sino Se me olvidó Ya me voy a acordar Que es un personaje Centro-izquierda Entonces Esta situación Ayuda a Betanyapu A Crear Este conflicto De guerra Esta colonización Que tú dices Pero no más Le permite Impedir Que la Porque Recuerda Antes del conflicto Betanyapu Estaba siendo Juzgado ¿Cierto? Y eso se nos olvida Claro O sea Estaba en un momento Súper complejo Acusado de corrupción Estaba acusado De corrupción Y el líder De la oposición No recuerdo Su apellido En este minuto Ya me voy a acordar Lo tenía en jaque Y esta guerra Aunque tú Aunque tú Aunque tú No quieres que yo use Esa categoría Pero la voy a usar Esta guerra Ayuda a Netanyapu Para Neutralizar Porque además Netanyapu Había movilizaciones Sociales En contra De la reforma Judicial Que Netanyapu Hizo ¿Cierto? Así es Esos dos elementos Antes del conflicto Estaban En la punta Con el conflicto Netanyapu Logra O sea Podríamos decir Que estaban Como cuando nosotros Vivimos el estallido social Explota Estaban en ese momento En ese momento Cuando ocurre esto Que viene perfecto Curiosamente Junto al ataque Jamás Lo ayuda Porque O sea Porque Déjame terminar Como el COVID Salvó a Viñera El COVID Salvó a Viñera Jamás Salvó a Netanyapu ¿O no? Exactamente Exactamente Sí Y por supuesto Ahí podemos entrar En todas las conspiraciones ¿No? Es curioso Por decir lo menos Dele 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 Le abro la puerta Para que pueda entrar No claro Es curioso Por decir lo menos Porque en el fondo Además se dice Que en el fondo Él está intentando Extender lo más posible Esta situación Porque esta situación Termina Y se le va a sumar A lo que ya venía Todas las acusaciones Que tiene en este momento A nivel internacional De la corte internacional Perdón Corte penal internacional ¿No es cierto? Claro Por crímenes de guerra Por genocidio Etcétera ¿No es cierto? Por todo lo que han hecho Solamente en estas Siete semanas Más o menos En Gaza Entonces se le viene Negro a Netanyahu A Netanyahu Le conviene que jamás Siga haciendo jamás Por ahora Claro ¿Ah? Sí y no O sea, mirándolo Mirándolo ¿Ya? Porque también Porque La sociedad israelí Es una sociedad Cuya columna vertebral Podríamos decirle así Es el ejército En Israel Desde los 13 años Todos Deben hacer el servicio militar ¿Ya? No como acá Todos Hombres y mujeres No, te lo rijo No todos Bueno ¿Salvo quiénes? ¿Salvo quiénes? Salvo Los judíos ortodoxos Que se le llaman Que son los que son Más conservadores En términos de la religión Y por lo tanto A ellos La Torah Que es como la Biblia Judía ¿No es cierto? Les dice Les da ciertas indicaciones Que en el fondo Están Por llamarle una forma Porque no lo dicen así En Israel En contra del sionismo Y se les respeta a ellos Y la oposición cívica Pedía Que ellos también Pueden hacer el servicio militar Pero no se ha aceptado La objeción de conciencia Eso es un tema Por eso te voy a hablar Ahora ha habido casos Muy puntuales Pero te pueden ir Hasta a la cárcel Por no querer hacer El servicio militar A menos que tengas Condiciones muy específicas La ursa derecha religiosa No hace el servicio militar Pero la ursa derecha religiosa Manda a todos a pelear Exacto Carne de cañón El hijo de Netanyahu Sin ir más lejos Que debiera estar en este minuto ¿No es cierto? En la guerra En el ejército En el frente Vive en Miami Está muy tranquilo Y está en edad De todos los que están En este minuto En el ejército Tendría que estar ahí Dando el ejemplo Exacto O sea Porque además Es que están obligados ¿No? Son parte de las reservas No es que Porque están en el ejército Como si dijéramos Que en Chile Solo los milicos Que están en este minuto Activo Van a la guerra No Ya van a todas las reservas ¿No es cierto? Cuando hay una guerra Bueno Allá lo mismo Y allá como todos Tienen formación militar Entonces A lo que viva esta sociedad Que es militarizada Entonces Los militares Para ellos Son como los héroes Que los protegen Recordemos Porque está esta cultura Que se encarna Desde que nacen Incluso en los textos Escolares ¿No es cierto? Del pueblo Perseguido Entonces ¿Qué es lo que se hace? Que nosotros también Reclamamos Los judíos Antisionistas Que es Aprovecharse Por llamarlo De una forma De ser víctimas De haber sido víctimas ¿No es cierto? Del holocausto Durante la persecución De los nazis En la época De la segunda guerra mundial Entonces nosotros Pobres Somos siempre Muy perseguidos Todo el mundo Nos quiere exterminar A nosotros Tenemos que estar preparados Para defendernos Ante todo Y ese como Lavado de cerebro Se produce En toda la sociedad Israelí Desde Como les digo Desde muy pequeños Y no solo Respecto de esto Como de la persecución Que te la meten Así como a fuego Sino que De lo que son Estos ciudadanos De segunda categoría O sea Tu ves textos escolares Y se refieren A los palestinos Como tales Entonces eso Queda grabado Esa violencia Ese odio Hacia el otro El me tengo que defender Porque nos vamos Como Podríamos si retrocedemos En el tiempo A lo más salvaje ¿No? Es como Es tu vida o es la mía Es un discurso premoderno Eso se llama Un discurso premoderno Porque en la modernidad Todos los seres Somos seres humanos Y en la premodernidad Existen Los civilizados Y los salvajes Sarmiento Y ellos son los civilizados Ellos son los civilizados Y los civilizados Se consideran de occidente Cuando los españoles Llegaron acá Los castellanos Mejor dicho O los vascos Los que vinieron Encontraron a todos Puros bárbaros Entonces ellos Los bárbaros No sabían Los bárbaros No tenían fe Estos son como Los palestinos O tenían una fe Interseñada Que serían como Los musulmanes Que los ponen así Ojo con eso Porque desde que ¿Se acuerdan Cuando ocurrió El 2001 El ataque A las torres gemelas En Estados Unidos ¿No es cierto? Entonces Estados Unidos Declara que comienza La guerra A nivel mundial Contra el terrorismo ¿Sí? Y el terrorismo ¿Dónde lo empiezan A poner Como imagen ¿No es cierto? Como símbolo En los musulmanes Los musulmanes El mundo árabe ¿No es cierto? Y esos son asociados A terroristas Son peligrosos ¿Ya? Y entonces ahí tenemos Al-Qaeda ¿No es cierto? Tenemos ISIS Y en este caso Ponen a jamás En la misma categoría Entonces todos los musulmanes Son muy peligrosos Tenemos que cuidarnos De ellos ¿No es cierto? Entonces acá también Los musulmanes Porque ojo No todos los palestinos Son musulmanes Muchos argentinos También tienen Entonces Pero son musulmanes Son peligrosos Son bárbaros Y jamás muestran Ni nos enseñan Nosotros ¿Qué valores Tiene la religión Del Islam? ¿Ya? Que tiene valores Universales Muy valiosos Muy bonitos También ¿No? Pero solo Nos meten Esto De que son peligrosos Son terroristas Son capaces De dar la vida Por defender a su Dios Y matar a otros Para ellos Obligarnos a todos Transformarnos En islamistas ¿Ya? Entonces Esto es un trabajo Como que viene Haciéndose Por los medios Por los medios Por los medios de comunicación ¿No es cierto? Por la propaganda política Para todos Ir metiéndonos En el cerebro Estas cosas ¿No es cierto? El terrorismo Tenemos que luchar Contra el terrorismo El terrorismo Son los musulmanes Son los árabes Entonces Son los palestinos Ellos son bárbaros ¿No es cierto? Nosotros somos los civilizados Que estamos por la paz Y resulta que los más civilizados Han matado 20.000 personas Más de 20.000 personas En 7 semanas ¿Será eso la civilización? No Para nada Para nada Pero mira Veamos eso que tú decías Esto de las conspiraciones Porque La primera crítica Que se le hizo A Netanyahu Como Este grupo Jamás llegó Hizo Tremenda situación Que se compara Con las torres gemelas Siempre O cuando Los japoneses Atacan La base militar Norteamericana ¿Cierto? Y se produce La situación De la bomba Irochina Entonces Esta situación Está cruzada Por intereses Profundos Enormes Que hacen que Además En el mundo palestino Genera una situación De que está La tensión Entre Al-Fatab Y Hamás Por ejemplo ¿Te das cuenta? Sí Pero Volviendo a lo que Estaba diciendo recién No es cierto Que nos ponen A Hamás Como si fuera Un Al-Qaeda Como si fuera Un Nisi Son los terroristas Y hablamos de jamás 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 Porque ya llevan años Trabajando En convencernos Que jamás Son los terroristas Pero nunca nos han dicho En estas semanas No es cierto En que se ha hablado Mucho en los medios O sea se ha hablado Más que nunca Tal vez No es cierto De Palestina Nunca nos han hablado De la resistencia Al pueblo palestino Y resulta que La resistencia Al pueblo palestino Está compuesta Por 14 facciones Distintas Que tienen a la vez Sus propios movimientos No es cierto Ellos han tenido Una capacidad Que para mí Es bien sorprendente Porque estas facciones Si las ponemos en Chile Podríamos decir Que van como Desde el Mir Así A la izquierda Hasta los patriotas A la derecha ¿Ya? O sea Pero todos Son capaces De unirse Por un mismo fin Que es la resistencia Al pueblo palestino En su lucha Por la liberación ¿Ya? Independiente De sus colores Y sus diferencias En la interna Administrativa De su territorio Pero para la lucha Y liberación Están todos juntos Por lo tanto Esta lucha Que está dando La resistencia palestina No jamás Es la resistencia Del pueblo palestino Están todos Esta Fata Está Jamás Está la Lija de Islámica Está el Frente Popular De Liberación Nacional Y así Las 14 facciones Que no me sé Todos los nombres Que forman parte de esto Jamás Efectivamente Tiene un mayor poder ¿Sí? Tiene mayores recursos Y tiene un mayor poder político Jamás ha sido electo En las elecciones Dentro de Lo que es Gaza Democráticas o no Digamos Como ellos lo estiman Yo no puedo juzgar eso No tengo conocimiento De A ese nivel De la interna Pero ellos son Los que tienen mayor poder Y ellos reciben también Recursos Que vienen Desde Qatar Que es donde viven Los dirigentes ¿No es cierto? De jamás Y tal vez De otros lugares Mucha gente Quiere que es de Irán Irán dice que no Entonces Son podríamos decir Que los que tienen Más poder En este momento Pero La resistencia Que está luchando hoy Representa a todo El pueblo palestino Y todo el tiempo Les están cuestionando Pero ellos no representan Al pueblo palestino No perfectos De que los palestinos Puedan decir Oye yo soy palestino No soy jamás Cuando se habla de jamás Como que jamás es terrorista ¿No es cierto? Entonces no me asocia Es lo mismo Es lo mismo como si Yo por ejemplo Viviera en Israel Y dijera Yo soy israelita Estoy de acuerdo Con el gobierno Netanyahu Y por lo tanto Yo no soy El ejército de Israel ¿No es cierto? Ok Me puedo diferenciar Pero si podemos decir Y por lo que hemos visto No sé si ustedes han visto Alguna noticia En todo este tiempo En que La gente Que vive en Gaza Se haya quejado De Lo que está sucediendo En este momento De la lucha Que está dando La resistencia palestina Y nosotros podríamos decir Oye bueno Están dando una lucha De liberación Súper importante ¿No es cierto? Pero Han asesinado A más de 20.000 personas ¿No será que en algún minuto Se podrían enojar Y decir Oye esto Tal por cual ¿No es cierto? Miren la situación En que nos metieron Estamos peor Y no Ellos dicen en el fondo Hasta el final O muerte O liberación Porque en el fondo Ellos están viviendo La muerte en vida En esta cárcel Así lo abierto Que se le llama A Gaza Bajo las condiciones De vida En las que viven Y creen profundamente En esta lucha En la que llevan Los 65 años Por lo tanto Podríamos decir Que es Uno de los pueblos Más valientes En la historia De la humanidad En su resistencia ¿Ya? Podemos también hablar Del pueblo mapuche Si lo traemos A Chile ¿No es cierto? Tenemos un pueblo mapuche Que lleva Centenas de años Resistiendo acá también ¿Sí? Y cuando tú me decías ¿Cómo comparamos Tal vez a esta Ultraderecha Israelí Que gobierna Podríamos decir El pinochetismo ¿No es cierto? El pinochetismo Que quiere acabar Con otras clases Además de estas razas Indígenas Estos indios Bárbaros ¿No es cierto? Pero que en el fondo Nos afecta Y nosotros no somos de ellos Queremos eliminarlos ¿Ya? Tienen una cosa Muy en común La lucha del pueblo palestino Con la lucha Del pueblo mapuche Son luchas de resistencia De pueblos Nativos Contra el colonialismo Al fin ¿No es cierto? Luchas de liberación También de Lucha por tus propios territorios Que son en donde habitas Y en donde Te nutre la tierra también De lo que tú cultivas Y en donde está tu cultura En donde está tu lenguaje En donde está tu religión En el caso de los religiosos ¿No es cierto? Es todo lo que son ellos Claro Viste la categoría De la autoridad palestina Que está conformada Por toda esta 14 organizaciones ¿Tú te lo decías? No, no, no Confusión ¿Ya? Vamos Esa es la resistencia Del pueblo palestino No, no, sí, también Que está Podemos decir En Gaza Aunque también Algunos en Cisjordania En Cisjordania Pero la autoridad palestina Es otra La autoridad palestina Es el gobierno Que se establece A partir de los acuerdos Que se establecen Con las Naciones Unidas Que gobierna En el otro lado Este donde estaba Coquimbo ¿No es cierto? Que es Cisjordania Ahí está la autoridad palestina Que gobierna Pero ¿Qué es lo que hace Esta autoridad palestina? No es Representativa Del pueblo palestino Esta es una entidad Que establece Las Naciones Unidas Comandada por Israel Y por Estados Unidos Que lo que está haciendo Es administrar El régimen sionista De Israel En Cisjordania Pero que no cuenta Con una representatividad Con una aprobación Del pueblo Aterrizando La embajadora De Palestina Acá Representa La autoridad palestina Así es ¿Cierto? Y es lo que tú Acabas de decir Correcto ¿Al Fatab Es parte de eso O no? No No Mira No puedo entrar En más detalles de eso Porque no tengo Tantos conocimientos Pero también Hay una división interna En este minuto En el lado de Cisjordania En donde Podríamos decir Que había Un poquito Una mayor quietud Ellos están permanentemente Siendo asediados Por el Estado de Israel ¿No es cierto? Y tienen todo este tema Que yo les contaba De los checkpoints De que están los asentamientos De colonos De que están divididos En zonas No pueden circular libremente Etcétera Pero también Hay distintos partidos políticos Y Fatah está Fatah está de un lado Y del otro Pero hay otros movimientos también Y en este momento Están en un momento De sublevación Popular Que está creciendo Especialmente Con lo que está sucediendo ahora Y está Está álgido Digamos Está en una situación Que puede ser en cualquier minuto Y hace unas semanas Le hicieron un atentado A Mahmoud Abbas Que es el presidente De la autoridad palestina De lo cual No se ha hablado En los medios A eso me refiero Porque hoy día Lo que tú tienes Es una Está como tú dices Un levantamiento Que es de resistencia En la franja de Gaza Pero que además Tiene que ver Con esta parte De Cisbordania Que no ha estado Tan activa En ese sentido Y que tiene que ver Con la capacidad De los pueblos El pueblo patino Y de sus organizaciones De ante estos ataques Israelita De reaccionar Y por lo tanto La complejidad Se puede aumentar Puede ir más allá De la franja de Gaza Así es Lo que pasa Yo tengo la impresión Como te digo Yo no puedo andar Mucho en ese tema Porque no tengo Profundo conocimiento Pero De que la resistencia Está mucho más organizada En Gaza No hacia el Cisjordania Y en Gaza Hasta jamás No hacia el Cisjordania Pero en los momentos De lo que está ocurriendo Es muy probable Que eso se entrecruce ¿No es cierto? Y que la resistencia Comience a fortalecerse En Cisjordania Y que Tengan algún apoyo De jamás O otro tipo de recursos O formación No sé Al respecto ¿No es cierto? Para desarrollar Y fortalecer Esa resistencia Y que haya un levantamiento Que dificulte Las situaciones reales Entonces por eso Mientras todos Estamos muy ocupados Hablando de Gaza Por cierto Porque es terrible Lo que está sucediendo Resulta que En Cisjordania Todos los días Hay 200, 300, 500 personas A las que secuestran A las que apresan ¿No es cierto? Hay 200, 300 muertos Por semana Claro No son 20.000 como en Gaza Entonces ya casi Es bien loco Pero es como que ya No nos empata Si son cientos nomás No son miles No nos muestran las imágenes De los bombardeos de los hospitales ¿No es cierto? De las guaguas muertas En Sangrentadas Pero Esto está sucediendo Todos los días En Cisjordania Entonces no tenemos Que sacar los ojos de ahí Porque se está poniendo Cada vez peor Y resulta que Israel Se justifica Con que está atacando Gaza Porque tienen que Exterminar a Hamas Que está en Gaza Para exterminar a Hamas Han matado a más de 20.000 personas ¿Y en Cisjordania Nuestra Hamas ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué justifica lo que están haciendo? No es justificable Porque lo que viene después Es Cisjordania Para los israelitas ¿Cierto? Para los sionistas Haciendo más lejos Ayer O antes de ayer Una parte de Cisjordania Que podríamos decir No sé cómo llamarle Si decir Tal vez es donde hay mayor resistencia ¿Ya? Donde permanentemente Hay mayor conflicto Y asedio De los militares Que se llama Yenin Lo declararon Zona militar Cerrada No sé lo que significa eso todavía Pero como que yo Dije Que lo van a convertir en otro Garza No sabemos Está prohibido ingresar a Yenin Lo van a encapsular Como se dice Militarmente Claro Por eso te ponía eso Para entender Que este es un conflicto Que yo creo Que va a sobrepasar Las franjas de Gaza Que va a generar Ciertos reventones sociales En Cisjordania Y si se genera eso Tenemos un conflicto De larga data Entonces cuando tú decías A Netanyahu Le conviene Que este conflicto Se alargue Claro Por eso lo decía Cisjordania Por eso son reventones Ahí Y esos apresamientos Que tú dices Porque En la medida En que el conflicto Se alargue Tiene más vida Netanyahu Sí Pero Se le está acabando La vida a Netanyahu ¿Por qué? Ayer Él gobierna Con una coalición ¿Ok? Y hay partidos Que están aún más A la derecha Que él Bueno Los de ese partido Que está aún más A la derecha Que ayer Le dijeron Que si él negociaba Otra tregua ¿No es cierto? Esta tregua Hubo una tregua Una tregua Significa que disminuyen La cantidad de asesinatos Pero no es una tregua De paz No es una tregua humanitaria Le llaman Tampoco Una tregua humanitaria Esos son Discurso de palabras mentirosas El intercambio Pero bueno El intercambio Y esta tregua No es cierto Dura cuatro días Se logró alargar dos días O sea Era Viernes, sábado, domingo Lunes Martes, miércoles Se nos acaba hoy día O sea Ya mañana En la mañana Que va a ser más o menos En la mitad de nuestra noche Entre hoy y mañana Comienza la guerra de nuevo Israel dijo que la va a seguir Y entonces Estos de más centraderecha De su coalición Ya le dijeron Que si se dían más plazos Ellos se salían de la coalición Y por lo tanto La oposición de Netanyahu Se agranda Y ya está con mucho cuestionamiento Porque está con muchas denuncias De diversos países ¿No es cierto? Del mundo En la Corte Penal Internacional Entonces es muy probable Creo yo Que Netanyahu caiga Antes De que este Conflicto ¿No es cierto? Que esta Podríamos llamar Esta nueva Como operación ¿No es cierto? De Israel Termine Esto puede ser Algo bastante largo Entonces Hace un rato hablabas Por ejemplo De que había sectores Más progresistas Sectores de izquierda La verdad es que La izquierda en Israel Esta es la izquierda Como la de Chile Es como Lo más izquierda Podrá ser Renovación Nacional Ponte Tua La de C Son todos sionistas Dicen O se declaran No sionistas No antisionistas Al ya ser antisionistas O sea Yo creo que es muy difícil ¿Ya? Primero por el lavado El cerebro que tiene Y segundo Porque prácticamente Te meten el precio Hay agrupaciones Más radicales Que eso Sí Pero Están absolutamente Bueno Se declaran ilegales No pueden funcionar No pueden reunirse No pueden comunicar Tienen todo Coctado Tienen Recuerda que mañana ¿Cuándo empieza La ley de toma A ser vigente en Chile? ¿Empiezo esta semana? ¿En serio o no? El sábado en la mañana El sábado El viernes En las 24 horas Cuando termine el viernes Empieza el sábado Empieza la Argin la ley de toma En Chile No estamos tan lejos De eso ¿Te das cuenta? Claro O sea El estado represivo O sea Lo que representa Netanyahu Es la Es el Es el deseo De la lucha derecha En su máxima presión Control Estos checks ¿Cómo le llamas? Los checkpoints Los checkpoints Planeados ¿Cachai? Pero eso no es Ojo Porque eso no es Solo de la lucha derecha Porque eso viene Hace muchos años Entonces no es solo Netanyahu Sino que gobierno Tras gobierno Van continuando Con eso Claro que es De la lucha derecha Porque el sionismo Se constituye A partir de la lucha derecha Británica Recuerda que El imperio británico Es el que cede el territorio No es el estado francés Ni el estado norteamericano Es el estado británico Y ahí está Rothschilds Que es el judío O sionista Que financia Además La creación Del estado judío O que posteriormente Debe llamar El estado de Israel Bueno Para nuestros televidentes No les vamos A decir Que va a pasar Con Netanyahu Porque lo vamos A ver En otra conversación Que podemos tener Más adelante Contigo En un par de semanas Para ver si Si renuncia Un término Un término Una de las que quisiera aclarar Cuando hablamos De lo que era sionista No es cierto Y lo que era Antisionista Porque hay un juego En el lenguaje En el cual tienen que tener Mucho cuidado Porque hay mucha manipulación En este momento Que viene por parte Del sionismo Del gobierno de Israel ¿Qué es lo que hacen? Ellos ante cualquier crítica Hacia las prácticas Crueles Digamos No es cierto Del estado de Israel Ellos dicen Es antisemita Si tu criticas Eres antisemita ¿Qué es ser antisemita? Para ellos Es ser anti judío Ojo Los semitas Podrían ser también Los palestinos Si hablamos de orígenes Los palestinos También son semitas Los judíos De ese sector Son semitas Los judíos Que llegaron a vivir ahí Como inmigrantes Y desde Europa No son semitas ¿Ya? Entonces Primero Ese término También es bien engañoso Porque El que deberíamos usar Si estamos hablando De que estamos en contra De los judíos Es la judeofobia ¿Ya? Pero ellos Juegan con eso Entonces hablan de antisemitismo Si tu te opones Al estado de Israel Si tu eres de oposición O sea Si incluso Nosotros hoy día Fuéramos Yo soy de oposición Al gobierno de Boric Entonces yo soy Anti No sé Me podrían decir Que soy antimapuche Por ejemplo ¿No? Entonces en este caso Soy antisemita Y los judíos Que nos declaramos Antisionistas ¿Ya? Estamos en contra De las políticas Del estado de Israel Nos declaran también Antisemita No solo nos declaran Antisemita Sino que nos llaman Los judíos Que se odian Que se odian a sí mismos Miren la ridicule ¿Ya? Entonces Ojo con eso Porque ¿Qué es lo que están haciendo? Están jugando con una campaña Muy brutal Alrededor de todo el mundo Y que cualquiera Que critica a Israel Es antisemita Y el antisemitismo Está prohibido En muchos países del mundo Y eso se está expandiendo Porque el fascismo Está avanzando en el mundo En Argentina Sin ir más lejos Tenemos una persona En este minuto Que la quieren Enjuiciar Por Críticas hacia el estado de Israel Como antisemita ¿Ya? En Europa Bueno en muchos países Está absolutamente prevido Cualquier consigna Que pueda acercarse Que se interprete Como antisemitismo Y esto va avanzando Entonces No podemos permitir Que eso coarte La libertad de expresión Hace una semana Estaba acá Roger Waters Del grupo de Pink Floyd Que vino a dar unos conciertos Que es antisionista Que siempre ha sido Pro-Palestina Ha sido una activista Por los derechos humanos A lo largo de toda su carrera Y querían Censurar Lo que él podía decir O no decir Mostrar o no mostrar En las imágenes En su concierto ¿Ya? Entonces Estar muy atentos A lo que se va a estar Acusando permanentemente De antisemitismo Porque viene una campaña Muy fuerte Para prohibirlo Mañana Había una actividad En la Universidad de Chile En la Facultad de Salud Un conversatorio Muy interesante Que iba a hablar Del derecho a la salud En Palestina Con un médico Con experiencia en Gaza Y con otras personas Con otros conocimientos Sobre Medio Oriente En fin Y fueron personas A reclamar Anónimas Por cierto Sionistas ¿No es cierto? De que esto Era antisemita Ustedes saben Que en el afiche En el que eso se publicó Ni siquiera se hablaba Del Estado de Israel No se nombraba Los judíos No sabían De qué se iba a tratar O sea También no habían hablado Y resulta que Se canceló la actividad ¿No es cierto? Por supuesto Las justificaciones Van a ser de que No se hizo El trámite Correspondiente Burocrático Con tiempo Etcétera ¿No es cierto? Pero bueno Vamos a tener que estar dando Esas luchas Para permitir La libertad de expresión Y para poder Seguir hablando Y defendiendo El pueblo palestino Y que no nos acusen De antisemitas Por ser Antisionistas O críticos Del gobierno Y de las prácticas Del Estado de Israel Eso era lo que quería aclarar Que Porque va a haber mucho Juego de manipulación Comunicacional con eso Y entonces Puedes venir Otras veces Así que no te Pero entonces No abusan a los judíos Porque ¿Qué es lo que dicen? Pobres judíos Que hemos sido perseguidos ¿No es cierto? Desde la Segunda Guerra Mundial Los pobromos En la Primera Guerra Mundial Venimos siendo perseguidos Entonces somos víctimas Tenemos que cuidarnos Israel nos va a proteger a todos Va a ser el hogar Y el país De todos Los judíos Entonces ¿Qué decimos los judíos? Que quizás lo han escuchado ya Algunos en algunos medios Hay una consigna Que es bien conocida Que se dice No en nuestro nombre Porque no queremos permitir Que se justifiquen Desde ese victimismo Y de la historia Que sufrieron Los judíos Que efectivamente Fueron perseguidos Y de los cuales Ya varios han hablado Que estuvieron en campos De concentración Y ellos dicen No podemos permitir Que esto ahora Lo estén haciendo Quienes se dicen judíos Entonces No en nuestro nombre Tampoco Entonces Esto ¿Qué es lo que va a producir? Va a producir Mayor antisemitismo Como le llaman ellos O judeofobia Mayor odio Hacia los judíos Porque asocian Todos el Estado de Israel A los judíos Y mayor islamofobia también Que guarda relación Con el odio Hacia los musulmanes Total ¿Qué logramos? Mayor odio Mayor violencia ¿No es cierto? Hace unos días atrás Le dispararon A tres cabros jóvenes Por andar con su payoro palestino En Estados Unidos Por el odio Que se está creando Es tan grave Ya Vamos a tener Vamos a tener tiempo No te preocupes Si puede que vengas Otra oportunidad En otra oportunidad Y podemos seguir Al menos del tema Sobre todo Vamos a invitarte Cuando el Netanyapu Salga de primer día Ahí vengo con Serpentina Ahí vengo con Serpentina Pero va a asumir Es uno de la ucha derecha Más De la ucha La ucha Sí Pero ahí Vemos lo que pasa ¿Ya? Ha sido un gusto Desperámonos Muchas gracias Muchas gracias Por la invitación Y feliz de volver aquí A conversar Con señal 3 De la victoria Mucho gusto Estamos Conversando Con los que luchan Aquí estamos De la victoria De la victoria De la victoria Gracias por ver el video.